Muchísimas gracias a las personas que están conectadas a través de esta herramienta que es la página de la número uno del mundo, ella y su esposo, Julie Gamón. Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto, la verdad, que me siento muy honrada de participar esta noche en esta sala virtual. Soy Elizabeth Palazuelos, estoy en Oriflame hace algunos añitos y lo que te puedo compartir es que soy una persona feliz con este proyecto. ¿Y qué es lo que vas a ver esta noche? Estás tú que me estás acompañando aquí en esta transmisión. Te estés preguntando, pues está padre, vamos a ver qué nos tiene que platicar ella. Pues te quiero platicar la oportunidad de negocio de Oriflame, que a una servidora y a miles de personas a través de todo el mundo nos está permitiendo tener una mejor calidad de vida, la oportunidad de sentirnos cada día mejor, de vernos bien y proyectar hacia nuestra familia un futuro diferente. Y te voy a platicar. Vamos a empezar con Oriflame. ¿Qué es Oriflame y qué es esta oportunidad de negocio de Oriflame? A mí me encanta mucho conectarme con las fotografías. Por ahí creo que tengo una profesión trunca que le he dado vuelo con este proyecto tan maravilloso que es Oriflame. Y en esta campaña que estamos iniciando para las personas que no son socios y los que son socios, quiero compartir cómo Oriflame ha llenado de color mi vida. Cómo Oriflame ha permitido que siga cumpliendo años y que al mismo tiempo los hombres de mi vida, los amores con los cuales he podido compartir grandes cosas. Y me han aguantado mis locuras de ser una soñadora compulsiva. Y fíjense que me vine a encontrar con Oriflame, pues qué les puedo decir. A la par de ello, pues también les quiero compartir una fotografía de un equipo que les voy a platicar al final el proyecto que estamos haciendo. Yo soy originaria de Culiacán, Sinaloa, muy orgullosa a que nosotros nos dicen culichis, pero estoy muy feliz radicando en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, desde hace siete años. A la par de mi cambio de residencia, se me pareció Oriflame. Te quiero decir, a lo mejor tú que me estás escuchando o tú que me vas a escuchar, probablemente pasó como a mí. A mí no fue la primera oportunidad de este tipo de negocios que se me presentó en la vida. Tuve que tropezarme con otras aventuras y romper paradigmas para volverme a atrever a tomar este proyecto en serio. Entonces, te tengo una buena noticia. Si tú eres invitado, que es la primera vez que haces un proyecto como estos, pues te felicito porque no vas a pagar la novatara. Y para ti que a lo mejor dejaste un par, pues te reto. Te reto a que te capacites, conozcas y hagas Oriflame. Y vas a ver que dentro de muy poco vas a estar luciendo por esta sala virtual, compartiendo un testimonio de éxito. Eso es lo que a mí me ha pasado con Oriflame. Yo pasé por varias compañías. En algunas, cuando tuve que tratar el tema de hacer negocio con equipo, me fue muy mal. La compañía Rosita. Muy, muy, muy mal. O sea, aprendí a salir adelante con mis propios medios, pero el sistema no era algo que me diera beneficios. Luego estuve en otra compañía con la venta y tuve éxito, pero todo el trabajo dependía de mí. Llegó un momento que me cansé. Se me presenta este proyecto y esa mujer que se cambia de domicilio recibe la oportunidad de ser una persona exitosa, de salir adelante, de tener ingresos adicionales, de no descuidar a esos príncipes que ustedes ven en la lámina del medio. Porque hace estos añitos, que son siete años los que tengo en Oriflame, ellos eran unos pequeños que estaban entre primaria y secundaria. Y tuvieron a su mamá presente y una mamá que está feliz y se siente realizada. Eso es lo que ha hecho Oriflame en mi vida y eso es lo que te estoy invitando a ti que me estés escuchando. Si te encuentras en esa posición de cómo puedo yo sentirme realizada y no descuidar a lo que más cuido, con Oriflame se logra. Ese es mi sueño y lo estoy haciendo. Ya mis caballeros crecieron. ¿Y qué te cuento? Pues mis sueños con Oriflame también crecieron. Por lo mismo, estoy hoy en esa sala porque yo compartí con IHA precisamente que me quería que me invitara cuando yo lograra seguir subiendo en la escalera del éxito, en el plan del éxito que nos maneja Oriflame. Y actualmente pues ya estoy calificando el título oro. Y te quiero decir que siento unas alas muy grandes para volar al diamante y llevarme muy en alto el nombre de muchas personas que han creído en el proyecto, del estado que me acogió con los brazos abiertos. Y qué mejor de poner a mi querido Sinaloa y México en alto con ese pedacito, con ese extra que puedo dar. Y yo sé que tú también. Bien, entonces yo creo que ya basta un poquito de rollo. Te platiqué de mí, te platiqué de mi proyecto. Pues te quiero platicar el qué. Nosotros somos Oriflame. Te digo nosotros porque nosotros al convertirnos en socios de Oriflame, nos asociamos a una empresa que cumple sueños. Así de fácil. Besa a los hermanos, a Yoni. La verdad que es un placer y es un gusto y un privilegio saber que todavía aún viven. Encontrarte con estos hermanos que tuvieron un sueño, un sueño que iba de la mano de cuidar el medio ambiente y de ayudar a las personas a que lograran sus anhelos a través de su propia experiencia y un trabajo muy arduo. Han logrado en 50 años, porque estamos de jubileo, estamos celebrando el 50 aniversario de la compañía. Han logrado que la compañía sea la número uno en venta directa en Europa. Tenemos más de 3 millones de socios en 60 países. Se cotiza en la bolsa. Esa parte me parece muy interesante, porque te quiero decir a ti que quizás ya eres socio, a ti que eres invitado, que te estás conectando o viendo este videíto, que nosotros no somos una empresa novata, no somos una empresa que te estamos prometiendo algo que no se vaya a cumplir. Nosotros estamos muy sólidos con presencia, fíjense, nada más 50 años y además con ese avalde que cotiza en la bolsa nórdica. ¿Ok? Continuamos. Otra de las cosas que a mí me encanta, que nosotros en Oriflame te invitamos a convertir la belleza en tu negocio. Cada día más personas actualmente quieren verse bien. Yo te, nomás te hago una pregunta. ¿Cuántos gimnasios, cuántos spas, cuántos temas de cosas orgánicas estaban de moda hace algunas décadas? No, estaban de moda. Definitivamente estamos invitándote a un rubro donde estamos de moda, porque la gente cada vez somos más inteligentes y nos estamos dando cuenta que si queremos vivir más años como lo hemos logrado gracias a los avances de la tecnología, pues los queremos con calidad. Y Oriflame te permite que estar en esa parte, cuidar y estar en esa industria donde la belleza y la salud, pues es lo que nosotros hacemos y lo que nosotros promovemos. ¿Qué tal? Ser parte de la próspera industria de la venta directa es maravilloso. Te quiero compartir que este mercado se ha duplicado en 10 años. Ustedes ven una tablita que está por aquí. Vamos viendo como de 85 mil millones de dólares. Ya en el 2014 ya andan las ventas alrededor de esta industria de la venta directa en más de 183 mil millones de dólares. Y algo bien interesante, a mí me gusta mucho compartir en esta arte que dentro de la industria de la venta directa, los productos que más se ven y más fácil se mueven, pues son los que tienen que ver con la salud y con el cuidado y la cosmética, como lo que nosotros en Oriflame manejamos. ¿Qué es la venta directa? Probablemente, pues el concepto igual te suene o no te suene familiar. Te lo quiero explicar. Tradicionalmente, nosotros compramos, estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a hacer todas nuestras compras directamente en una tienda. Esta tienda, para poder tener los productos, tenía que pasar por varios canales, el fabricante, el mayorista, el detallista, para llegar al consumidor, sumándole una publicidad y un costo que se le traducía al consumidor final. Y eso es lo que es la venta tradicional, que es la venta directa. Pues fíjense, ahora con todo eso que te digo que nos hemos sustituido en personas muy inteligentes, tenemos la oportunidad de adquirir como consumidores directamente al fabricante los productos que utilizamos, los productos de una calidad extraordinaria. Pero aquí te valgo dos cosas que a mí me parecen muy importantes que entendamos del modelo de la venta directa, que estos productos a la hora que los adquiramos directamente al fabricante, pues nos van a costar más económicos, porque vean todo lo que se inflan al estar pasando de una mano a otra mano. ¿Y qué pasa con la venta directa? No pasa esto. ¿Por qué? Porque los costos se reducen y el producto llega al consumidor final, pues llega de una forma mucho más económica, ¿verdad? Entonces, pues nosotros somos parte de esta industria. Además, te quiero compartir en esta reunión de oportunidad, nosotros lo que queremos es invitarte. Si tú ya eres socio o estás pensando, bueno, pues me voy a animar a este negocio, a que te conviertas en dueño de tu propio negocio. Y te voy a dar una razón muy importante. Robert Kiyosaki nos presenta este cuadrante del flujo del dinero. En este cuadrante del flujo del dinero, tú vas a ver en la parte izquierda los ingresos lineales y de la parte derecha los ingresos residuales. En los ingresos lineales tenemos a los empleados. Los empleados son personas que, así de fácil, venden su tiempo por dinero. Dependen de un salario. También los autoempleados están en este rubro de los ingresos lineales, que son también tradicionales, como lo que estuvimos hablando de la venta de retail. ¿Y qué pasa con esto, con los autoempleados? Dependen de ellos mismos para generar. Te voy a poner un ejemplo. Un entista, un doctor, pues una señora que trabaja en estética. Inclusive poner un negocio que tú seas el que lo tenga que administrar. Y ese negocio genera dinero cuando lo abras. Y cuando no puedas, pues no genera. Y además los riesgos que esto trae. El tema de los empleados y los ingresos lineales, pues tradicionalmente que las universidades, la escuela y los maestros no se educaban. O sea, no se educaban para conseguir un buen empleo. ¿Sabes qué? Es más, a mí me tocó tener una clase especial para hacer un currículum perfecto. Entonces, normalmente, pues era, el sueño era llegar y encontrar un buen trabajo. Y a medida que estabas más capacitado, pues lo ibas a encontrar. ¿Qué sucede actualmente? Pues ya no se encuentran los trabajos tan fáciles. De veras, la industria, la economía mundial, se vio rebasada por la cantidad de personas preparadas a los empleos que ofrecen. Uno de los factores dentro de muchos de ellos, pues es la tecnología. Muchas actividades que anteriormente serán realizadas por humanos, pues las realizan las máquinas. Hemos sido demasiado eficientes. Y en esa eficiencia, pues los dineros se movieron. Entonces, quiero que veas muy bien este cuadrito para explicarte cómo se movió el dinero. Antes estaba muy seguro como empleado. Ahora ser empleado no es nada seguro, ni tampoco ve el tema de los ingresos. Una persona, cuánto puede aspirar a que le suba un sueldo y cómo son los ingresos, en caso de que le tocara que fueran seguros. Ahora te voy a explicar por qué los dineros se movieron. ¿Por qué ser dueño de tu propio negocio es una muy buena oportunidad? Además, te voy a decir por qué. Porque aquí, a la hora de tener tu negocio, tú puedes depender de un sistema. El sistema hace que trabaje para ti. Vas a liderar gente que al mismo tiempo va a trabajar para tener resultados y va a entrar dentro del sistema y va a generar ingresos. ¿Qué te quiero decir? Aquí te puedo dar un ejemplo muy claro que sé que te voy a estar platicando. Oriflame es una empresa que ya está probada que funciona. Y nos está abriendo a nosotros como socios la posibilidad de compartirnos ganancias de un modelo que está aprobado por 50 años que funcionó. Entonces, ve de qué importante es voltear a ver esos avisos de que funciona el modelo, entra al sistema, te voy a dar participación y haz que tus sueños se conviertan en realidad siendo dueño de tu propio negocio. También tenemos la otra parte de los inversionistas. Son personas que realmente tienen grandes capitales y los ponen a que otras personas lo trabajen por ellos. Realmente, solamente el 1% de la población mundial puede tener, pues, la verdad, la manera de entrar en ese rubro. Así que, pues, miren, yo creo que el verdecito nos gustó y te quiero platicar por qué te conviene estar en esa parte. Los ingresos. También para mí es importante comentarlo. ¿Por qué no? Tradicionalmente podemos decir, ay, me van a lavar el cerebro que mañana me hago millonario. No. Te quiero decir la verdad. Aquí lo estás viendo. Cuando tú empiezas a generar dinero y ganancias en el lado de los dueños de negocio y los ingresos residuales, vas a empezar a ganar poquito. Pero te metes al sistema y tus ingresos van a ir creciendo de una forma gradual y constante siempre y cuando tú le estés poniendo acción a tu proyecto. Continuamos con esta parte que a mí me encanta. Fíjate que, ¿por qué te conviene elegir un negocio como estos? ¿Por qué? Porque un negocio tradicional genera muchos riesgos. Fija, es muchísima la inversión que tienes que tener. El retorno de la inversión es muy lento. Mantenerlo es muy caro. Es difícil expandirlo. La dependencia de los horarios. Ahí esa es la parte donde te vuelves, te sacrificas demasiado por tu negocio. Pero, ¿saben una cosa? A mí lo que más brinca es esta parte donde el 90% de los pequeños negocios que inician en los primeros cinco años fracasan. Entonces, la verdad, es demasiado fuerte ese riesgo que tenemos que usar en los primeros años para que un negocio funcione. Inclusive, yo les estaba comentando un tema que me platicaba mi esposo, cómo en universidades como Yale y como Harvard se está viendo la posibilidad cuando los inversionistas quieren atraer negocios, no hacer negocios nuevos, sino comprar negocios que ya pasaron por esa curva. Pero, pues, las inversiones sabemos que tienen mucho dinero. Entonces, personas que quieren empezar un negocio en chiquito tradicional es demasiado peligroso. Entonces, pues, ahora vamos a volver a esta parte. ¿Por qué te conviene hacer Oriflame? ¿Y por qué la oportunidad de Oriflame es lo mejor que te pudo pasar? Y te voy a decir, la inversión es muy baja. El costo de mantenerlos es súper pequeño. Es bien fácil de crecer. No necesitas tener requisitos ni experiencia. Además, no necesitas estar presente físicamente. Por ejemplo, aquí estamos platicando del negocio con personas a través de una herramienta. Y es una forma muy fácil de poderte duplicar. Con el tiempo hay mucho crecimiento y muchas ganancias. Además, yo te quiero así, vean los ojos, este negocio es muy estable. Este es un negocio que no tiene riesgos. Entonces, por eso también te digo que te conviene entrarle a Oriflame. En Oriflame tenemos la oportunidad. Aquí me gustó mucho. Lo escuché de un líder y te lo comparto. Pues, así como los artistas. Aquí nosotros, por vernos bien, por pasarla fabuloso, ganamos dinero. Ese es el modelo de nuestro negocio. Si te interesa estar haciendo actividades que tengan que ver con esto, pues, bienvenido. Bienvenido al mundo donde nos tenemos que sentir, ver bien, pasarla fabuloso para estar ganando muchísimo dinero. Entonces, pues, ¿qué tal? ¿Les gusta la idea? O sea, a mí me encantó, a mí me encantó porque definitivamente, algo que les realmente quiero compartir. A mí me tocó conocer a una amiga que su esposo puso una industria para preparar químicos para limpiar algunos lugares y cosas, fábricas grandes. Y mi amiga se llenó de alergias, tiene que andar así como que vestida bien, bien, de este, toda, toda cuachalota. O sea, como tipo, nada que ver con una imagen que yo le conocía. Y me dijo, pues, es parte de la política de la empresa. Entonces, pues, mira, aquí es vernos bien, pasarla bien y en el año fabuloso. Aparte, algo que nos hace únicos y que es digno de que lo conozcamos, lo presumamos y lo tengamos muy en cuenta a la hora de platicar del negocio. Pues, tenemos 50 años. O sea, no cualquier empresa se puede adaptar de esta experiencia de seguir en el mercado, de seguir vigente y seguir en los primeros lugares. O sea, el primer lugar en Europa de ventas y, pues, en México vamos con Turbo. Tenemos, nosotros en Orifén se hacen más de 150 pruebas clínicas a los consumidores. Esta parte me gusta mucho porque también hablando de las tendencias de la moda, la tendencia del cuidado, la tendencia de estar en la industria del cuidado personal, pues, también las personas somos más cuidadosas de los animalitos. Somos más cuidadosas del daño que se le está haciendo también a la ecología. Pues, orgullosamente te podemos decir que al tú promover el uso y el consumo de los productos Orifén, estás dentro de una industria que jamás ha hecho pruebas en animales voluntarios para sus pruebas. Además, tiene un laboratorio con más de 160 científicos. Son en dos centros de investigación y de desarrollo. Son más de 1,600 ingredientes naturales que son evaluados cada año para seguir encontrando fórmulas que nos hagan la promesa de la marca. Veernos y se entiendan muy bien. Tenemos más de 20 patentes. Oriflame ha desarrollado y es orgullosamente creador de 20 patentes. Muchas empresas con solo una andan bandereando bastante. Pues, imagínate nosotros qué orgullo tener productos y tener innovación y estarle regalando al mundo tantos beneficios. Hay cinco fábricas propias en cuatro países. Tenemos los estándares de calidad suecos. Y lo que más me encanta de Oriflame es que los productos se recomiendan de boca a boca. Otra de las cosas que yo le pongo palomita para que si tú tienes la duda, le entro o no le entro a este negocio, estás en la industria donde la información te llegó de una persona que vio resultados, de una persona que te está compartiendo desde su verdad lo que los productos y el negocio han hecho en su vida. Y esto no tiene precio. En la actualidad, con la tecnología, es posible. Entonces, pues, miren, seguimos dentro de lo que más conviene hacer. A mí me encanta platicarte que dentro de la propuesta de la marca manejamos más de 900 productos. Cada catálogo en Oriflame tenemos la oportunidad de tener 17 catálogos al año. O sea, 17 oportunidades de divertirte, surtirte, de consentir a tu familia, a las personas que quieres, igual a las que les vendes lo que tú quieras, diferentes productos. Pero te quiero platicar una cosa. Al final es importante en esta presentación darte nuestra propuesta. Los productos y las líneas más importantes con las cuales tú vas a ver resultados extraordinarios son estos sistemas que te estoy presentando. Presentamos los sistemas que tienen que ver con la belleza exterior y los sistemas de Weine. Tenemos los sistemas Novege que, hablando de patentes, son líneas de cuidado personal que fueron desarrolladas por más de ocho años de investigación a través de nuestros laboratorios y de nuestros centros para poder llevar los mejores resultados. Orgullosamente tenemos pruebas científicas y reconocimientos internacionales por estas líneas. Son unas líneas de lujo que tienes que probar, porque definitivamente, si alguien, por ahí andamos buscando la fórmula de la eterna juventud, le tengo una respuesta, Oriflaine ya la encontró y está en los sistemas Novege. Tratamos a las personas, precisamente por lo de la recomendación personalizada, enfocándonos en necesidades especiales. Aquí no se está catalogando a las personas por edades, sino que las tratamos y las consentimos sobre las necesidades y los factores. Por eso nuestras líneas son especiales, porque van enfocadas hacia las necesidades de cada quien. Y por otro lado, esta es una parte que a nosotros, como a mí en lo personal, como mamá de casa, como mamá, pues yo soy la que proveo de los nutrientes, de la alimentación a mi familia. Y definitivamente, para mí, los sistemas de wellness son una opción extraordinaria. Me dan la oportunidad de darle productos de una calidad increíble, con certificaciones internacionales de mucho prestigio. Y logro que mi familia esté nutrida, esté vitaminada y además se cuida por dentro. Pero testimonios hemos tenido bastantes, porque te voy a decir una cosa. Si tú cuidas al cuerpo y le das los nutrientes que requiere, tu cuerpo es una máquina perfecta que trabaja increíble. Entonces, para mí es muy importante saber y decirte a ti que me estás viendo que los sistemas wellness es una muy buena opción para que tú, a la hora de tomar la decisión de hago, no hago el negocio, hago o no hago, pues te des cuenta que consumir y llevar a tu hogar estos productos es algo definitivamente, no puedes dejar pasar. Porque si te llegó esta información, no la puedes dejar pasar, te lo aseguro. Ahora vamos a entrar a los dinos y vamos a entrar a hablar del negocio. Ya te platiqué el qué, lo que estamos haciendo. Ahora te voy a platicar cómo nosotros generamos, pues, movimiento y dinero. Porque dentro de las tres formas hablamos de ganar dinero. En Oriflame ganamos dinero de tres formas. Tenemos la oportunidad de, número uno, de ahorrar. Usando los productos de Oriflame, siendo socio, tienes la oportunidad de tener un descuento. Aquí quiero que nos quede claro, que nos quede claro, a todas las personas que tengamos un código con Oriflame y que compramos los productos, tenemos este beneficio. Normalmente, miren, los años que tengas, los 20, los 30, has estado consumiendo productos en diferentes tiendas. Pueden ser farmacias, pueden ser súper, pueden ser tiendas departamentales. De una y de otra cosa. Productos como pastas, champú, jabones, cuidado personal, cosmética de todo, o sea, de mole y guacamole de todo, hemos estado consumiendo por todos estos años. La propuesta que traemos hacia ti es que te des la oportunidad de cambiar las marcas que normalmente estuviste comprando por la mejor, obvio, Oriflame. Tenemos todo en nuestro catálogo y vas a recibir beneficios porque todos esos productos que tú durante años estuviste comprando, te firma donde quieras que no te estuvieron dando permanentemente un 30% de descuento. Con Oriflame lo vas a tener. Así que, por favor, voltea a ver todo lo que te ofrece en el catálogo de Oriflame y que tú tradicionalmente, que andábamos con lo de antes, comprabas en los supers o en las farmacias y cómpralo en Oriflame. Date la oportunidad y date el gusto de que te consientan los huecos con ese 30% de descuento y lleva a tu hogar la calidad europea porque esa no está ni en las farmacias ni en los supers. Y empieza a ganar con Oriflame. De esa forma, todos somos candidatos a ser socios y tener un código con Oriflame. La segunda forma de ganar en Oriflame es mostrar el catálogo, recomendando los productos. Fíjate que te hablé de 17 catálogos. En el catálogo se están ofertando más de 600 productos. Te hablo de ofertando. Bien, un producto viene, de hecho, el catálogo está hecho para que venga por sí solo porque lo explica, lo promueve los beneficios, es muy atractivo. Y viene el precio de lista y viene una oferta. Te tengo algo que tenemos que valorar. Esas ofertas las está pagando Oriflame. El producto ya viene con un precio especial por parte de la compañía. En algunas, como en la que yo estuve, cuando yo quería elevar mis ventas, yo tenía que pagar el descuento que le ofrecía a los clientes. Aquí te digo que Oriflame es tan noble que el catálogo viene lleno de ofertas. Y el producto viene muy fácil de moverse. Inclusive ya después del precio de oferta, se te hace ese 30% de descuento. Ese 30% de descuento, si tú se lo vendes a un cliente final que no es socio, es tu ganancia. Te quiero decir que es muy atractivo para muchas personas que yo conozco tener un dinerito extra. ¿Por qué? Porque con la venta de esos productos, pues sacan la venta para completar la quincena, completar los recibos y sacar para dinerito, te darlo en la bolsa. Si tú estás viendo este video porque quieres 2, 3 mil pesitos extra o mil pesitos extra, pues si los venden los productos los vas a obtener. Y puedes ser, puedes cubrir perfectamente tu necesidad. Y es válido, y es válido. Inclusive yo lo utilicé al principio que estuve en este negocio que yo no conocía a nadie. Pues yo lo que empecé a hacer es venderles, pero solo les digo la verdad, solo les vendí una vez. Ya a la siguiente, pues les dije, pues gracias, pero pues yo no entré a Oriflame para esos 2, 3 mil. Y los invité a que se convirtieran en socios. Y como el código y hacerte socio de Oriflame es demasiado sencillo, los requisitos son mínimos y las obligaciones de compra también, pues de ahí vienen los resultados que yo he obtenido en Oriflame. Convertí a esos poquitos clientes que yo tenía al principio en socios de Oriflame. Esa es la parte que se gana con la venta. La otra es invitando personas. Y me voy a adelantar un poquito. Y aquí te explico, vuelvo a lo mismo, de que con la venta del catálogo, pues tus ganancias son limitadas. Y si recuerdan lo que les estuve explicando en principio, hablamos del cuadrante del flujo del dinero. De por qué hacer el negocio. Bueno, si tú te dedicas a la venta de catálogo, ¿de qué lado estamos? Pues del lado izquierdo, donde los ingresos son lineales. Hay cierta cantidad de productos que tú vas a poder desplazar y solamente vas a poder ganar dinero cuando tú estés teniendo los productos. La vez que no salgas a vender, no ganas. Pero es válido porque es un dinerito de extra y pues nos puede caer, nos puede caer muy bien. Pero sí quiero que quede claro. Y viene aquí un ejemplo. Viene una cremita. La cremita en el catálogo de la, es la crema de día de Ultimate Live. No te digo cremita porque es una crema de sueño. Es una joya. Así mejor te la presento nuestra joya de Ultimate Live. 590. Con el 300 de descuento por ser socio, te costó 413. Si tú se la vendiste a un consumidor final, te ganaste 177 pesos, que es la diferencia entre el precio del catálogo y el precio que pagaste por tu descuento. ¿Cuántas cremas puedes estar moviendo? Oye, pues si yo le di a 6 a 2, pues mi ganancia puede ser hasta de 1,060. Y aquí viene el ejemplo. Pero realmente el tiempo y llega un momento que se va a volver lineal porque a las personas que tú puedes ver y atender con la venta personal es mínimo. Y sinceramente, pues hay muchas personas que la mayoría de nuestros sueños pues cuestan más de los mil pesitos que te estaba hablando. Pues para eso te tengo una solución. Y esa es la parte con la cual nosotros hemos estado creciendo el sueño de Oriflame por todo México. Y siendo, llevándolo muy en alto. Las ganancias ilimitadas. Las ganancias ilimitadas que vas a tener por trocinar. Debes de aprender el sistema. Estar dispuesto a meterte al curso de inducción. Ahorita te voy a platicar un poquito del curso de inducción. Y empezar a invitar personas al proyecto. Invítalas a que ahorren. Tenemos una gran ventaja que no es una inversión grandísima. Para entrar. Inclusive a mí me encanta la comparación de que ser socio de Oriflame te cuesta lo que una pizza. Lo que una pizza. Entonces, pues convierte a todas las personas que vas conociendo en socios. Dales la capacitación y dales la oportunidad que elijan entre estas tres opciones. Y si tú eres una persona con sueños grandes, pues trabaja la recomendación. Y aquí te voy a platicar con nombres. A mí me gusta mucho, pues ponerle cara a los nombres. Cuando yo entré a Oriflame aquí en Monterrey, pues yo realmente no conocía a nadie. A las que pude ir conociendo fue a las mamás de los amigos del colegio, de mis hijos. Fíjense que las cosas se van poniendo. Yo vivía enfrente del colegio de mis hijos. Y era una cosa porque yo quería conocer gente. Pues venía de fuera y no conocía a nadie. Entonces, para mí Oriflame fue la mejor oportunidad de hacerme de muchísimas amigas. Porque cuando me presentan el proyecto, yo empecé a hacer desayunos en mi casa. Empecé a hacer desayunos. Le invitaba a las mamás del colegio. Y entre la práctica y la práctica, pues le dábamos la reunión de oportunidad de Oriflame. Y era padrísimo cómo empezó esto a hacerse una bola de nieve. Y esas invitadas empezaron a llegar a mi vida. Empezaron a llegar amigas de, como tenía dos hijos en ese colegio. Empezaban a llegar amigas del chiquito. Y luego la mamá del grande. Y empecé a tener muchísimas amigas gracias a Oriflame, que les estuve platicando la oportunidad. ¿Y qué creen que pasó? Ellas se dieron cuenta que los productos no eran caros, que no eran difíciles. Les empecé a enseñar cómo hacer este proyecto y cómo poder surtirse. Y cómo luego hacíamos cursos. Y luego, ¿qué creen? Pues ellas, imagínate, me traje a seis amiguitos del colegio. Porque son los que caíamos en la mesa. Ya estaban mis invitadas. ¿Y qué creen que pasa? Pues ellas dijeron, oye, yo también quiero ganarme todo lo que me estás diciendo. Y empezaron a llevar más invitadas. Llegó un momento que ya no cabíamos. Como sucedió, empezamos a llenar la sala de amigas y las amigas de las amigas iban creciendo. Lo hicimos tan divertido, tan padre, que este negocio fue creciendo. Entonces, ¿a qué me estás viendo? Te hago esta propuesta. Nada más volte a ver en el Facebook cuántos amigos tienes. A cuántas personas hace mucho que nos saludas. Entonces, échale la llamadita, invítales un café que ha sido de su vida e invítalos a tu proyecto. Y te aseguro que más de seis personas sí se van a poder sumar a tu equipo. Preséntales el proyecto y te voy a platicar de los incentivos que te va a pagar Oriflame. Por ello, resulta que si tú cambiaste la marca, porque hablamos de que, pues, número uno, cámbiame la marca. Los productos que comprabas en el súper, que nada más la comida, pues, cómprala. Pero todo lo demás que sea Oriflame. En una familia de cinco personas, te aseguro que fácil te compras 100 puntos, 100 puntos de productos. ¿Qué son los puntos? Pues, mira, es una unidad que utiliza Oriflame para convertir el dinero que tú pagas en puntos de Oriflame y poderte pagar los incentivos. Ahorita, un punto vale 12.18 pesos. Es decir, en una familia de cinco personas, se compran más de 1,200 pesos en los productos que nosotros ofrecemos. Así que, cambia la marca, compra tus productos e invita a tus amigos. Si tú, en este ejemplo que tú estás viendo, invitaste a tus amigos y ellos invitaron a sus amigos, aquí hiciera lo mismo que cambiaran su marca. En este ejemplo, ya se están consumiendo a aproximadamente 4,300 puntos. Entonces, nos vamos a ir, son 6 por 6, 36, 37, ok. Son 3,700 puntos. Estamos en un 15%. ¿Qué hace Oriflame? Aquí es donde viene la magia, donde te va a dar los ingresos residuales. Oriflame te dice, para empezar, tú ya ganaste, ¿por qué? Porque tu pedido te costó 30% más. Y además Oriflame te dice, de lo que tú compres y los invitados y los invitados y los invitados tuyos compren, yo te los voy a sumar y te voy a pagar una bonificación cada tres semanas. Y a mí me encanta mucho cuando me preguntan que sí, ¿qué hago? Pues yo les digo que yo trabajo, que soy asociada a una empresa sueca, que a mí me pagan los suecos. Y entonces me siento como que guau. Y eso es realmente lo que está pasando. Los puntos se convierten en un porcentaje que se te pagan ingresos residuales y tú empiezas a recibir beneficios económicos cada tres semanas. Si tú entiendes el modelo del negocio y el proyecto y te capacitan, es súper sencillo que las personas sigan comprando los productos porque tú les vas a esperar y ellas pasen la información y va a pasar algo maravilloso. Déjame que te comento que dentro de tu equipo de amigos que invitaste, pues vas a encontrar uno que repita tu hazaña y él va a ganar su dinero y va a ayudarte a que tú llegues al máximo nivel de incentivo monetario de la tabla, que es el 21%. Esa es la primera parte. En el equipo, que parece a veces que está jugando, jugando uno, pero vas creciendo y vas a llegar a ese máximo nivel de incentivo de la tabla. ¿Qué beneficios económicos te da llegar a ese máximo nivel de la tabla y con cuántas personas lo hacemos? Muy sencillo. Si tú ves en este ejemplo, trajiste a seis invitados y uno de ellos trajo a sus seis invitados y cada uno de esos invitados a los suyos y te convirtió, te subió los puntos necesarios para llegar al título de 21%. Los ingresos promedio de una persona que logra esta dinámica, te digo una cosa, no tiene que ser así, pero más o menos un ejemplo de cómo se pueden mover los números, es una persona por haber invitado a seis y enseñarlas a que consuman inteligentemente y que traigan a sus amigos a que consuman inteligentemente, está llevando un ingreso a su familia de más de 10 mil pesos mensuales que son pagados en efectivo y cada tres semanas por Oriflame. Esta parte está bien interesante y te quiero compartir dentro de mi testimonio. Cuando yo entré a Oriflame, yo se los dije muy claro y de hecho, Yuli, que está aquí en la sala, cuando me habló le dije, yo entro Oriflame porque quiero ganar un sueldo, yo necesito ganar un dinero sin descuidar a mis hijos, yo quiero ganar 10 mil pesos mensuales, porque para mí era como que muy buen dinerito para mis chicles, para ir, venir, los temas que yo tenía, decía yo, wow, tener mi ingreso de 10 mil pesos, pero lo necesitaba tener rápido, así que por eso, pues mi casa, no había desayunitos de la mamá de los colegios cada semana, era diario, diario, estuve invitando a las mamás, les estuve platicando y te quiero decir una cosa, el tiempo, cada quien lo define, la necesidad y tu prisa. En mi caso, Eli Palazuelos, yo necesitaba, yo entré a Oriflame por esos 10 mil pesos, lo necesitaba hacer rápido porque yo tenía que ver un resultado, primero que nada para demostrarle a mi esposo que este negocio sí funcionaba, recuerden, yo ya había tenido una mala experiencia en la compañía Rosa, entonces yo necesitaba rápidamente, antes de que me generara un conflicto, ver esos ingresos, además, pues ya tenían un destino muy lindo, con ese dinero yo iba a apoyar para que se pagara la preparatoria a la cual mi hijo iba a ingresar, no pagar la preparatoria para que pudiera haber más ingresos en la casa y apoyar a mi familia de esa parte. Entonces, aquí te quiero platicar algo, ponle nombre a tu sueño, ponle alas y trabajalo ya. Mi primera parte de mi proyecto llegó hasta ahí súper bien, me pude mantener estacionada en ese tiempo, pero este negocio es tan noble que te quiero platicar que siguió pasando. Entonces, pues dentro de mi equipo, dentro de mi equipo pues empezamos a crecer, empezamos a crecer y aunque yo originalmente entré para ganar esa cantidad, la inercia del trabajo te hice, te lo elije, todos los días tenía desayunos con las mamás del colegio, cada quien llevaba aquel panecito, el cafecito, el refresco y se volvía una convivencia que era convivencia negocio y fíjate que la inercia del negocio me llevó a ganar lo doble de lo que yo me había propuesto. Ahí viene otra parte bien importante que te quiero platicar y ahorita vamos a entrar al proyecto para poder crecer y te quiero decir a ti que me estás viendo, que te estamos invitando a un negocio muy profesional, un negocio de veras formal, hay que capacitar. A mí me faltó, yo llegué a mi meta, yo estaba en el sueño muy acomodada, pero cuando ya empieza a crecer el sueño es como cuando dices, ya viajé a un lado, quiero ir a uno más grande, eso pasó conmigo, empiezo a capacitarme con todas las herramientas que la compañía me da gratis. Yo creí que para crecer tenía que pagarme la universidad y como aquí en Monterrey hay de sobra, dije, pues oye, ¿qué maestría me pagaré para ayudarme en los negocios? Pues te digo que no es necesario porque en Oriflame tenemos nuestra universidad de Oriflame, donde podemos aprender y crecer. Lo empecé a hacer y hace un año retomo el negocio con esto y ahorita ya en el equipo de una servidora ya tenemos dos líderes en el 21, estamos calificando el título oro, pero te quiero decir una cosa, la universidad de Oriflame te da para más, entonces te están cocinando grandes cosas dentro de nuestro equipo y al final te lo voy a compartir. ¿De qué se trata? Al final de cuentas te quiero decir una cosa, crecer y ganar dinero en Oriflame se trata de ayudar a las personas, se trata de cumplir tus sueños a través de ayudar a alguien a que lo logre y te quiero decir que es mucho más sencillo de lo que tú pensabas, es profesional, es arduo, pero si te aplica se puede lograr. Aprende, conoce a las personas que se acerquen a ti y los sueños de cada una de ellas se van a convertir en realidad. Cuando tú logres que seis personas de tu equipo lleguen a esa primera meta de la tabla, Oriflame te sigue pagando, porque acuérdate que los sueños otros iguales son así, hasta infinito. Para más regalías, estamos hablando ya promedios entre 60 y 100 mil pesos cuando tienes a las seis, bonos en dólares extra, viajes y lo más importante, todo lo logras teniendo calidad de vida y libertad, libertad. Este es el mejor producto que tiene Oriflame. Cuando me quieran preguntar, oye, ¿qué producto me recomiendas más? Pues te quiero decir que este es el producto preferido. ¿Por qué? Porque aquí es donde se cumplen los sueños. Es la parte donde tú vas creciendo, invitando personas y desarrollándolas, y la compañía te está compartiendo bonos que son en dólares a ellos y a ti por crecer. Y los ingresos en este plan del éxito son de más de 2 millones de dólares. Orgullosamente estamos aquí patrocinados por la jefa, Julie Guzmán, que está poniendo en alto a México. Esa es la parte que cuando hablen de México van a hablar cosas lindas. Y muchas gracias, Julie, porque estamos calificando y estamos muy emocionados calificando para ser el número uno, tener la red más grande, la red con más crecimiento del mundo de Oriflame. Estamos hablando de 60 países. Y este es el mejor producto. Aquí es donde tú te puedes empezar a preguntar, ¿con cuánto dinero yo puedo tener la libertad y los sueños que sueño? Si son 18, si son 66, si son 77, ponle número, es válido. Y pues aquí está nuestra Julie, que la vimos a un principio, dándonos la patadita de bienvenida y deseándonos suerte aquí en esta reunión. Es un orgullo, es un orgullo ver cómo México está en alto, cómo construimos y cada gotita que nosotros ponemos es la suma para lograr grandes cosas. Y lo más importante no es solo esos cheques, sino son las vidas que se han tocado gracias a un impulso, a un apoyo de una persona con tanto empujo. Muchas gracias, Julie. Con nosotros tú decides qué tan lejos quieres llegar. Tus objetivos, tus planes de acción, con quién es formar tu equipo, cuánto tiempo le vas a dedicar. Es más, ¿cuándo vas a hacer tu pedido? Aquí no hay de qué. ¿Cuándo se va el catálogo? No, hombre. Tú decides cuándo. Tú eres tu propio jefe. Es tu propio negocio. Y tú también mueves tu tiempo. Eso es lo más importante. Y yo creo que esta parte la puedes entender. Si por ahí tú elegiste a tus compañeros de trabajo, a tu jefe, pues fíjate que no en Oriflame tú lo puedes decidir. Construye tu negocio ganando premios. Tenemos bastantes programas de incentivos. Miren, cuando yo entre Oriflame me daba risa porque yo tenía una libertad anotada. Y me voy a ganar esto. Y me voy. O sea, dice, oye, que no se me pase nada. Parecía niña chiquita en Navidad. Aquí en Oriflame cada campaña es una Navidad. Y eso te estimula. Y es lo que me pasaba con mis amigas. Es lo que me pasaba mucho cuando las reuníamos porque todas están como niñas chiquitas viendo lo que nos íbamos a ganar. Y traíamos más invitadas y más invitadas porque los incentivos nos hacían que fuéramos creciendo. Tenemos un plan de inducción. Como en cualquier lugar profesional. Inclusive, miren, cuando los niños van al colegio y es la primera vez. Oye, es que es la primera vez que los de primero, los de kinder, ¿a poco no van antes y les dan una explicación de cómo está todo? Bueno, te quiero decir que nosotros en Oriflame tenemos un modelo muy, muy noble para poder llevar de la mano a las personas nuevas. Es un plan de 90 días. Es un curso de inducción donde le vamos a explicar al nuevo desde, es más, cómo darte de alta, cómo escribir, cómo pagar tu pedido, cómo leer tu factura, cómo invitar personas. Gracias. 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 Gracias.